¿Qué tal mis queridos compirines? Estamos en un episodio más del Compibar El día de hoy vamos a realizar una espectacular bebida que se llama Long Island Ice Tea Esta preparación también es bien conocida en el bajo mundo como afloja todo Se los voy a recomendar para su 14 de febrero Muy bien, para la preparación de esta espectacular bebida vamos a requerir de vodka, tequila, ron, gin, triple seco, refresco de cola después me dan las gracias y por último jarabe natural Estos son los ingredientes vamos a empezar con la preparación para nuestra preparación vamos a agregar los hielos a nuestra copa y vamos a mezclar todas nuestras bebidas en nuestro Mixing Glass vamos a agregar media onza de vodka media onza de tequila media onza de ron media onza de gin vamos a agregar media onza de triple seco vamos a agregar una onza de jarabe excelentísimo Y por último Vamos a agregar Tres cuartos de onza de jugo de limón Ahora vamos a mezclar todos nuestros componentes Los vamos a agregar a nuestra copa Y acompletamos nuestra bebida con refresco de cola Excelente Mezclamos nuestros ingredientes nuevamente Para que se integre bien el refresco Muy bien Y por último vamos a decorar con un toque sutil para nuestra pareja Agregamos nuestra decoración Y listo, tenemos nuestro Block Island a este Podemos agregar como decoración interna unos limones Y listos mis compi borrachos, tenemos nuestra deliciosa bebida No falta más que probarla Y pues bueno, soy el sacrificado el día de hoy Está buenísimo muchachos Se las recomiendo mucho Con dos, tres Se los aseguro que fluye el amor Recuerden darle like Seguirnos en nuestras publicaciones Activar la campana de notificaciones Y pues bueno, nos vemos para la próxima Síganos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!